...para comprobar qué nota le corresponde a las otras. Y ahora lo que vamos a hacer es poner repeticiones abajo más graves. Ok, ya tenemos aquí una melodía sencillita y práctica. Sigo. Sigo. Bueno, vamos a probar así. Ahora lo que vamos a hacer es meterle un bajo. Para ello voy a utilizar el buh bass.